Hola, hola, un gusto saludarlas en un nuevo programa de Crea Mujer junto a mi gran amiga partner aquí, François Saint-Denis. Muy buenas tardes, querida comunidad Crea Mujer, bienvenidas por estar aquí en el día de hoy que tenemos unas grandísimas invitadas y vamos a dar primero inicio a nuestros auspiciadores que abrazan y hacen que este programa sea posible. Sí, así que agradecemos y los invitamos ahora a ver nuestros sponsors auspiciadores del programa. Apfel son trajes de baño de alta y suave tecnología que contienen, dan forma y modelan tu silueta y la línea Zucca te trae diseños tan cómodos que olvidas que llevas la ropa puesta, ideales para tu práctica de yoga y para el día a día. El connotado chef Patricio Escanilla nos sorprende con dos líneas de productos. La primera es la confitería Boqueto, una perfecta combinación de los diferentes sabores de las frutas y el mejor chocolate traído desde Bélgica, que juntos logran una deliciosa combinación que se traduce en una dulce expresión única en tu paladar. Patos Canilla también nos sorprende con Bichev, una línea de cocina de autor. Los más deliciosos platos de la comida gourmet de Chile y el mundo los puedes saborear ahora en tu casa a precio muy accesible. No dudes en regalarte un instante de placer. Impulsa Emprende es un importante y confiable proveedor de servicios de formación, difusión y colocación de pymes llegando a impactar a miles de emprendimientos con éxito por mes. Actualmente cuenta con posicionamiento en tiendas colaborativas, físicas y presencia concreta en las redes sociales y diferentes medios de comunicación. Si eres una mujer emprendedora puedes encontrar la info en impulsaemprende.com. En Centro Mujer encontrarás un increíble equipo de psicólogas orientadas a brindar asistencia integral multidisciplinaria para la mujer. Poseen un alto grado de excelencia en cada atención en particular. Te aseguran una total eficacia en el diagnóstico y tratamiento de los problemas psicológicos. La Viña Gilmore del secano costero del Valle del Maule nos trae estos vinos que te invitan a un viaje por los sentidos y sabores del territorio. Desde 1990 esta viña produce grandes vinos de autor donde el sello del trabajo familiar se marcan los sabores, los aromas y concentraciones de más alta calidad. Y a un viaje es que los invitamos, las invitamos ahora en esta tarde con vinos Gilmore, así que salud Rosario. Exquisito, sí, salud por ahí. Tengo mi vino también, exquisito de la Viña y bueno ya todos nuestros auspiciadores ahí que nos acompañan los invitamos siempre a seguirnos. Y hoy tenemos una gran invitada, dos grandes invitadas, pero la primera gran invitada, François. La primera gran invitada es Loreto Lainton, una mujer maravillosa que ha dibujado una tremenda trayectoria en su vida. Comenzó estudiando geografía, recorriendo las montañas majestuosas de los Andes que tenemos aquí en Chile, pero ejerció, después estudió diplomacia y ejerció por más de 20 años recorriendo, siguió recorriendo, pero esta vez no montañas sino países internacionalmente. Y luego también fue miembro de la, trabajó en Naciones Unidas en New York por cinco años. Actualmente es miembro de la Women International Forum de Washington, directora ejecutiva de la Fundación Chilena del Pacífico y que funciona como secretaría nacional en Chile del Consejo Asesor Empresarial del Foro de Cooperación de Asia Pacífica, ABAC y APEC. Así que damos la bienvenida a esta tremenda mujer, Loreto Lainton. Bienvenida, Loreto, al programa Crea Mujer. Donde tenemos aquí toda la energía y queremos transmitir a todas las mujeres de nuestro país y del mundo, ¿cierto? La experiencia, conocimiento de grandes mujeres como tú. Muchísimas gracias por esta invitación. Me honran en haberme elegido para su programa y también me encanta saber que están, que transmiten. Me encantó saber quiénes los auspician, tomé nota de todos los auspiciadores. Sí, también dirigido a las mujeres porque todos me interesaron. Así que muy bien y nada, muy contenta de poder estar con ustedes, de poder colaborar en lo que pueda a través de mi experiencia, lo que quieran saber de mí o de mi trayectoria. ¿Qué le puede servir de inspiración a otras mujeres más jóvenes que están empezando? Y que muchas veces ven las cosas más cuesta arriba de lo que realmente son. Porque en mi caso hice una trayectoria más parecida a la de un millenial, pero hace 30 años atrás, rompiendo varias reglas, entre comillas. No hice todo lo que se suponía que tenía que hacer. Sí, bueno, felicitarte Loreto. He sabido que hace un par de días, siento, ha sido premiada ahí como mujer influyente dentro de la comunidad hermosa que ha formado Fabiola Olate. También que le mandamos un cariño, un saludo. Y agradecer también la difusión del programa de hoy. Así que mucho más honradas nos sentimos nosotros. de poder hoy día festejar este gran premio para ti, poder compartirlo y, como tú bien dices, inspirar a otros. El premio a la trayectoria fue, creo, este premio puntualmente. Comenzando con esto, Loreto, ¿cómo ha sido para ti? ¿Cómo ves tú ahora mirando hacia atrás tu camino, tu recorrido y el reconocimiento de este premio en tu vida ahora? Bueno, cuando uno tiene un propósito en la vida y quiere volar, por así decirlo, uno nunca piensa ni qué medio va a usar, ni a dónde va a llegar, solamente parte. O sea, yo hace 30 años atrás, cuando empecé mi carrera profesional, cuando ya me titulé de geógrafo y empecé a andar este camino, nunca pensé que iba a tener esta trayectoria. Y, de hecho, el otro día, cuando me premiaron, que me sentí súper honrada, y yo también le agradezco mucho a Fabiola Colate por crear primero esta comunidad, por invitarme a ser parte de la comunidad, y además reconocer mi trayectoria, que la verdad que cuando la describieron ese día, igual como que me agoté un poco, dije, guau, he hecho muchas cosas. Y más que el hecho de haber vivido fuera o de haber hecho cosas que no estaban dentro de la normalidad, entre comillas, fue haber incursionado en un mundo que estaba preparado más para los hombres que para las mujeres. Y la verdad que lo hice sin siquiera pensarlo. Yo tuve una formación desde pequeña, desde mi casa, muy igualitaria, yo tengo solamente un hermano, y siempre lo que podía ser mi hermano, yo también podía hacerlo. Era como un derecho adquirido, no había ni una diferencia entre los dos. Entonces, me crié pensando que yo era exactamente igual que mi hermano, que era hombre, en cuanto a derechos. Y después cuando entré al colegio, fue un colegio mixto, en que se fue repitiendo lo mismo. Para mí, mis compañeros de curso eran igual que yo, y todos teníamos los mismos deberes y derechos, como estudiantes, como alumnos, como compañeros. Y así seguí. Después cuando entré a la universidad, que también era una carrera bastante más de hombre, pasó lo mismo. Nunca pensé en que Juanito o Pedro podía tener más atribuciones que yo. Todo depende de la persona, depende de las capacidades que tengamos, de las fortalezas, las debilidades. Todos somos seres humanos, más allá del género. Y así fue como se fue dibujando este camino, bien especial, porque después entré a la Academia Diplomática, efectivamente, para hacer diplomática de carrera. Cosa que no estaba dentro de mis sueños. Es algo que se me cruzó en el camino, me pareció súper atractivo. Y esa es otra cosa que también ayudó a que yo tuviera este tipo de trayectoria y que le puede servir a aquellas que recién están empezando. No hay que cerrarse ni cegarse a solamente una cosa. A veces uno quiere, no sé, quiero yo, quiero ser chef, por ejemplo. Y chef, y chef, y chef. Y resulta que en el camino se te presentan otras oportunidades. Y a veces por estar tan centrado en una sola cosa, dejas pasar oportunidades. O sea, yo fui tomando todas las oportunidades y cada vez que me apareció una oportunidad, la evaluaba de acuerdo a mi realidad en ese minuto. Ponía todas las cosas sobre la mesa y cambié de dirección muchas veces para tomar estas nuevas oportunidades. Dejando atrás, por ejemplo, dejé mi carrera de geógrafo, nunca ejercí como geógrafo. Porque se me presentó esta oportunidad de entrar a la Academia Diplomática y no lo dudé. Y dije, bueno, voy a postular porque además era bien complicado entrar. Dije, si quedo, genial. Y si no, bueno, sigo con mi carrera de geógrafo, que me encantó. Yo, una apasionada de mi carrera. Y como tú bien decías, Fonsas, anduve cinco años arriba de los cerros con una brújula. Que mi vida después fue completamente distinta. No me subí a un cerro por varios años. Pero así fui aprendiendo las cosas. Y el hecho de ir tomando todo con mucho entusiasmo, con una oportunidad, con pasión, compromiso. Porque una vez que he tomado las decisiones en mi vida, me digo, bueno, en el minuto lo evalué. Y en ese minuto era la decisión correcta. Ya me metí a esto y sigo ahora. O sea, ya no hay que pucha, que no sé. No, y lo hago con compromiso. Y lo mejor posible. Nadie es perfecto. Todos hemos cometido errores. Yo me equivoqué muchas veces, muchas cosas. Pero lo que hice, lo hice dentro de mis posibilidades. Y eso siempre me dio tranquilidad. De haber hecho el máximo esfuerzo en cada una de las cosas que emprendí. Bueno, y así fue que se fue dando esta carrera. Efectivamente, viví muchos años fuera. Y la primera regla o normalidad que no seguí fue no haberme casado. Porque en esa época yo fui la única de mis amigas que no se casó a los 27, 28 años. Y yo me estaba yendo a vivir a Argentina, a la Embajada de Chile en Buenos Aires, sola. Y ahí partió mi vida sola porque la verdad que toda mi carrera diplomática la hice sola. Me estuve cinco años en Buenos Aires. Después, como bien mencionaste, François, estuve cinco años en New York, en Manhattan. Porque estuve trabajando en la misión de Chile ante Naciones Unidas. Y después estuve tres años más en Washington, D.C. Trabajando en la Secretaría General de la OEA, con la Secretaría General, que en esa época era Insulsa. José Miguel Insulsa. Y entre medio volví a Chile cada cinco años. Yo tenía que estar en Chile dos años. Pero esos dos años siempre estuve trabajando con los ministros de Relaciones Exteriores. Porque era mujer, sola, hablaba inglés perfecto y trabajólica. Entonces, era ideal para estar en un gabinete donde no había horario, donde había que viajar, donde tenía que estar los sabios domingos disponibles. Entonces, pero siempre años muy especiales cuando estaba en Chile, porque en realidad seguía estando fuera. Viajaba muchísimo. Y nada, bueno, llegó el momento en que efectivamente iba encaminada a ser una embajadora, como son muchos de los de mi promoción. Ya son embajadores ahora y distinguidos embajadores. Pero llegó un momento que dije yo, la verdad, me picó un bichito de querer quedarme en Chile y de establecerme. Y de tener una... Y ahí viene a lo mejor, esta es una parte más femenina. Yo no sé, los hombres... Yo estaba sola, era libre. Que eso también fue algo que me acompañó mucho en toda mi trayectoria. El hecho de estar sola, tenía la libertad total para hacer lo que se me diera. O sea, para agitar a la derecha y a la izquierda es mucho más fácil que cuando tienes hijos, tienes una familia. Es más complicado. Entonces, bueno, pero mi libertad me permitió tomar las opciones que me parecían más atractivas. Tu libertad, tu coraje y tu valentía también. Claro. Muy bien. Hay una dosis de valentía, sí. Es verdad, no tengo aversión al riesgo porque efectivamente cuando he tomado estas decisiones de vida, como las he tomado súper responsablemente, las opciones, después voy y voy viviendo el día, el día a día. Y al final te das cuenta que vivir aquí o vivir en Nueva York o vivir en Buenos Aires, estás rodeada de seres humanos, igual como acá, haces nuevas amistades, el día a día ir a una oficina y se te va pasando y vas haciendo la vida. Pero siempre hubo un drive, algo central en mi vida, que fue lo profesional y tratar de ser lo mejor posible en lo profesional. Y es así como, mientras estuve en Buenos Aires, por ejemplo, que trabajaba en la embajada, yo era la más chica, la única mujer de la embajada diplomática, decidí estudiar e hice un máster en administración de empresa, que duró dos años mientras yo trabajaba, que fue un esfuerzo tremendo, no solamente intelectual, sino que financiero, porque lo pagué yo, así que fui pobre, pero la diplomática más pobre del cuerpo diplomático de Argentina, en Buenos Aires. Pero todas las cosas las tomé con la convicción siempre de querer ser un poco mejor dentro de mis posibilidades. Entonces me fui capacitando, lo hice siempre, después tomé varios diplomados a lo largo de mi vida. Después del MBA y ese dije, no estudio nunca más nada así, porque fue de verdad súper duro y me fui súper bien al final, pero el esfuerzo es muy grande. Pero pasó todo un tiempo, yo diría hasta los 40 años, en que mi eje giró alrededor de las oportunidades que se me daban, de lo profesional, etc. Y llegó un momento en que viene la parte afectiva, lo personal, y que pesa. O sea, bueno, de partida yo no tuve hijos y cuando vine a parar ya no se había dado, el hecho de vivir cambiándome de país tampoco hizo que yo me pudiera establecer, era muy difícil alguien que me pudiera seguir mi ritmo, siempre era... O tuvo sus costos también para ti. Así es, tuvo costos, pero yo diría que en general fueron bien evaluados. O sea, yo decía, siempre me garantiza que porque yo me quedo a vivir en mi país y sigo una vida normal, voy a tener un matrimonio exitoso con los hijos maravillosos y todo, bueno, ya se ha dejado tirado todo, pero es que nadie sabe lo que puede pasar. Y sí se dio. Ahora, hay muchas diplomáticas que se casan igual, me dio, bueno, puede ser porque era muy trabajólica, por así decirlo, siempre estaba dedicada muy al trabajo. Pero llegó un momento en que decidí que efectivamente quería otras cosas en la vida, quería parar, quería vivir en mi país, quería establecerme, quería que... Porque mis amistades durante los últimos 15 años fueron las mismas que dejé cuando me fui. O sea, no creé... Tengo millones de amigos afuera, en otros países, pero que en la realidad no me han acompañado cuando yo tenga 65 años. Entonces, dije, no, yo quiero sentar más. Así fue como decidí retirarme de la Cancillería, que pareció un acto de suicidio. Una decisión, sí, muy importante. Y se dieron varias cosas que me empujaron también, ¿eh? Varias situaciones internas dentro del Ministerio de Ciencias Exteriores que no fueron muy afortunadas para mí y que me empujaron también a tomar esta decisión y que creo que fue lejos la mejor decisión que he podido tomar, porque a partir de entonces he podido estar acá. Estoy feliz, estoy rodeada de todos estos afectos, que también es súper importante, las amistades, la familia. Y además, también siempre con el desafío de emprender de nuevo, porque definitivamente he sido una emprendedora durante todos estos años. Cada vez que yo llegaba a una destinación nueva, empezaba todo de nuevo, temas nuevos, con gente nueva. Era empezar de cero. Y ahora, cuando me salí de la Cancillería, tuve que emprender de nuevo en el mundo privado, donde no había estado nunca, porque tuve todo el tiempo en el Ministerio de Ciencias Exteriores. Pero todo eso también me daba como la emoción y el desafío, y qué rico aprender y conocer nuevo, y yo creo que lo puedo hacer. Y si no, voy a estudiar, por ahí hice varios diplomados para poder apoyarme en las cosas que sentía que estaba más débil. Y así ha sido. Creo que, mira, es un poco de valentía, responsabilidad, porque las decisiones también hay que tomarlas con mucho sentido de responsabilidad, y tratando de evaluar todos los pros y los contras. O sea, era un foda, más o menos, porque efectivamente, mis decisiones tuvieron un impacto en lo personal. Yo no tuve hijos, me habría encantado tener hijos, como cualquier mujer, creo, o sea, en general. Pero no se dio y también lo acepto bien, o sea, porque fue una decisión tomada responsablemente. Si no, me hubiera quedado en Chile tratando de buscar la estabilidad. Y en general, la verdad que creo que he sido una persona tremendamente afortunada, he vivido cosas maravillosas, cosas que de otra manera no habría tenido nunca la oportunidad de vivir, de aprender. Esto hizo también que me ayudara a madurar, a tener más tolerancia, a ser mucho más respetuosa, a poner las cosas en perspectiva, porque cuando uno vive en un mundo muy encerrado, muy, muy pauteado, es muy difícil salirse de eso. Pero cuando has salido afuera y ves tantas cosas, millones de cosas... Claro, una adaptación impresionante, flexibilidad al cambio, lo que tú decías, si se te presenta un trabajo nuevo o algo nuevo, también tener esa capacidad de tomarlo, ¿no? Como de... Claro, así es. Sí, grande fortaleza y también la confianza que tú has tenido en ti misma a la hora de tomar esas decisiones. ¿Qué fortaleza tú ves que a las mujeres chilenas principalmente partan para trabajar en el ámbito de liderazgo, de poder tener quizás roles más importantes dentro de las organizaciones? Porque si bien vamos avanzando, yo veo hartas fortalezas en ti que quizás sería súper bueno que las mujeres chilenas desarrollaran o adquirieran ese conocimiento. Mira, yo creo que las generaciones más jóvenes, incluyéndolas ustedes, que son mucho más jóvenes que yo, vienen ya seteadas un poco distinto. Yo fui una, por eso te decía, una millennial avanzada, porque efectivamente lo mío no existía. O sea, yo era una loca total y mi amiga me decía, Lore, tienes que casarte. Y yo decía, pero ¿por qué? Quiero hacer otras cosas primero. Eso ojalá se dé, pero quiero hacer otras cosas también. Eras una Atenea, pero recuerdas el arquetipo de la Atenea. Y entonces yo creo que ustedes tienen muchas más herramientas que nosotras, de las de mi generación y para arriba, ¿no? Porque a nosotros estamos mucho más restringidas socialmente. O sea, había una concepción del rol de la mujer mucho más limitado. O sea, nosotros teníamos que casarnos y tener hijos y la carrera, ojalá que sí, porque no te decían que no, pero tu rol era ser madre y mujer, que me parece maravilloso. Y hay amigas mías que optaron por esa opción y las admiro y han sido madres maravillosas y tienen un hijo increíble. Pero la que no tiene eso y que tiene la inquietud de querer hacer otras cosas, escucha, ahora ustedes tienen muchas más posibilidades. Tienen posibilidades de formarse mucho mejor, tienen el apoyo de la sociedad. Nadie les va a restringir si es que quieren realmente hacerlo. O sea, hay más flexibilidad. La cultura ha ido cambiando. Y también se han ido abriendo espacios en el mundo machista en el que vivimos, porque seguimos viviendo en un mundo machista. Yo sigo viviendo el machismo en mi trabajo todavía, a pesar de que yo me paro en la vida. Ahora ustedes son dos mujeres estupendas que me están entrevistando, pero si fueran hombres estarían hablando exactamente igual, ¿me entienden? O sea, no hay nada. Eso es algo en lo cual las mujeres deberían aprender de chicas. Es que efectivamente tenemos cosas que son únicas y son inherentes a ser una mujer, pero en lo que tiene que ver con las opciones de vida o de derechos y deberes, tenemos las mismas que los hombres, exactamente igual. Y uno decide lo que quiere hacer o no, pero esa opción está. Antes no, antes era... Bueno, y de hecho, en Naciones Unidas me tocó trabajar los temas valóricos. Y entonces me tocaba negociar a mí con mujeres y hombres de países súper conservadores, como Siria, Arabia, en fin. Irán, había una mujer, una delegada de Irán, que andaba con los ojitos destapados y punto. Y yo la sacaba de la sala de reuniones y me sentaba con ella y le decía, pero dime, por favor, o sea, ¿qué se siente no poder ejercer tu derecho a ser libre? O sea, y la verdad que tuvimos conversaciones súper interesantes. Y yo creo que ellas, al final, dentro de su ser, muy adentro, porque fueron conversaciones súper privadas, aceptaban que efectivamente somos todos iguales, efectivamente. Y ahí en Naciones Unidas se daba todo igual. Un delegado y una delegada era la misma cosa, tú representabas a un país, eras Chile. Mi nombre no se lo sabía nadie. Yo era Chile. Y si era así hombre, yo era lo mismo. Entonces, eso es algo que las mujeres deberíamos llevar desde chicas. No sentirnos diferentes, ni menos, ni nada. Está todo dado por las capacidades. Hay mujeres que van a tener mayores capacidades, a lo mejor, en lo técnico, o en las matemáticas, o en la física, o en lo humano. Y esas son tus fortalezas si te vas a parar de igual a igual con cualquiera. Sea hombre, mujer, o un tercer género, el que quiera que sea, ¿no? Da lo mismo. Y eso es algo que tenemos que empoderarnos. La experiencia que he tenido yo trabajando con mujeres más jóvenes como ustedes ha sido maravillosa. Muchas veces tuve conversaciones en que me decían, Lore, ¿puedo hablar personalmente contigo dos minutos? Se cerraron en mi oficina y me decían, ¿cómo fue tu experiencia de no tener hijos? Porque yo no quiero tener hijos y a mí nadie me entiende que yo no quiera tener hijos, ¿no? Entonces, bueno, la verdad, es difícil aconsejar a alguien. Mi experiencia fue, yo siempre quise tener hijos. O sea, no fue una opción de no tenerlos. Y no se dio porque los quería tener dentro de una cosa más contenida. O sea, no fue una opción tener hijos solas, por ejemplo. O sea, quería ojalá darle lo mismo que me dieron a mí, por lo menos a mis papás, cuando recién nací. Después, puede que todo se vaya a la punta del cerro, pero por lo menos intentar darle el hogar, entre comillas, ¿no? Que un hogar también puede ser conformado por una sola mujer. Pero yo quería ojalá darle el padre, la madre, qué sé yo. Y eso no se dio. Pero es súper respetable el hecho que hayan otras opciones. Y hoy hay muchos tipos de familias. Y hay mujeres increíbles que sacan adelante su hogar sola, con un empuje. Eso está ahí. Y yo creo que ustedes nos van a dar muchas sorpresas, las generaciones de ustedes. Yo, de verdad, tengo muchas expectativas. Y desde ya, si alguien quiere hablar conmigo, si quieren compartir o consejos, encantada de poder transmitir lo que puede hacer, que les puede ayudar. Porque a veces nos restringimos y a veces este mundo machista nos pone trabas y nos quedamos paradas al principio, ¿no? O sea, te quedas así como... Y esto no debiera ser así. Todo se puede. Todo. El límite es el cielo. Así que, para todas, o sea... Bueno, tú como mujer líder también, ¿no? Directora ejecutiva en la Fundación Chilena de Asia-Pacífico. ¿Cómo es para ti, cómo ejerces tú ese liderazgo en cuanto a lo que es armar equipo? ¿Cómo armas equipo? ¿Cuáles son las bases fundamentales que hacen que funcionen estos engranajes, ¿no? Y que se pueda llevar adelante. Sí, la Fundación es un equipo chiquito, pero sin embargo, súper cohesionado. Para mí, para... Bueno, cualquier cosa se puede llevar adelante si tenemos colaboración. O sea, eso es la maravilla más grande. Y para eso hay que saber armar equipos desde siempre. O sea, si vas acompañado con alguien, con un socio, una socia, una... Es muy difícil que te vaya mal. Y para elegir a esas personas, no solamente, por lo menos en mi caso, no solamente me importa su preparación profesional, sino que también las habilidades blandas que son muy, muy importantes. O sea, la habilidad blanda para comunicarse, para respetar, para... Es todo, las personas más íntegras que puedas tener cerca tuyo, vas a tener muchas más probabilidades de éxito. Y en mi caso, aparte de tener esta fundación con... Somos cuatro personas maravillosas y somos increíbles. Y si tenemos que estar hasta las cinco de la mañana, estamos todos. Si yo tengo que limpiar los de la oficina, no me importa nada los limpios. O sea, todos valemos exactamente lo mismo. Y eso es algo que aprendí temprano en mi carrera. Que todos los trabajos son iguales de dignos. O sea, desde la persona que me abre la puerta en mi oficina hasta yo, que soy la directora ejecutiva, valemos exactamente lo mismo. Y almorzamos juntos y podemos almorzar juntos. Bueno, eso es armar equipo. Esas personas que tú las haces partícipe de tu proyecto, las haces partícipe de tu ganancia, les comparte las pérdidas también. A veces hay penas, cosas que pasan. Todo eso va generando una dinámica que hace que estos vínculos sean bien sólidos e indestructibles. Y después, en el caso nuestro, que no tenemos más recursos para tener un equipo más grande, tercerizamos juntos. Y ahí viene la capacidad de formar redes, que también eso es súper, súper valioso. O sea, la capacidad de atraer gente que tenga relación con tu trabajo, comprometerla con lo tuyo, siempre respetando lo de ellos. Y aquí todas las cosas son un trade-off. O sea, ellos te dan algo y tú tienes que saber devolverles algo, con respeto. Y la verdad que hasta ahora la experiencia ha sido increíble. Nosotros somos de estas cuatro personas y hemos hecho cosas impresionantes que nadie cree. Yo creo que hay gente que cree que la fundación... O sea, yo, claro, uno se imagina que hay todo un super equipo. O sea, sois cuatro personas que movéis por un montón de hilos. Así es. Así es. Con la ayuda de otra gente. Esa es la gracia. También exteriorizando, como decías. Exteriorizando. Por ejemplo, el año pasado, uno de los planes que tuvimos, que por supuesto que no se pudo hacer, que tenía relación con la PEC, era hacer una cumbre para pymes y emprendedores. Hablando de pymes. Y trabajamos, pero no te explico, desde el 2018 empezamos a preparar esta cumbre de pymes. Incorporamos a la SECH, incorporamos a otras entidades. Bueno, la Fabiola Lolate llegó a integrarse a nuestro equipo. Gente de ProChile. O sea, hicimos un equipo y teníamos reuniones cada dos semanas. Es una especie de comité intersectorial de todo, de montones de sectores. De Endeavor, de, bueno, en fin. Y toda esta gente llegaba puntualmente a todas las reuniones que nosotros armamos durante todo un año. Impresionante. Y a pesar de que no se hizo, esas redes quedaron. Y esa sensación de haber construido algo juntos, porque fuimos creando algo súper potente. ¿Por qué? Porque yo decía, mira, yo me conseguí al fundador de Waze, que iba a venir a nuestra cumbre de pymes. Ya uno de los fundadores. Entonces alguien me decía, oye, pero yo tengo, te puedo conseguir, no sé qué. Y era como, a ver, ¿cómo hacemos esta torta más sabrosa? ¿Cómo la...? Y eso es, es asible, es ser generoso, es saber reconocer la generosidad de los otros, incorporarlos en tu equipo, hacerlos partícipes. Todos los proyectos son compartibles. Y como dices tú, lo más importante para armar equipo es saber elegir a la gente correcta también, ¿no? O sea, hay gente que yo he dejado en el camino, porque al final, el que no está a la altura, mejor dejarlo ir, ¿no? Eso también es, ¿cómo se llama? Hay que saber ver esas cosas también, ¿no? No aferrarse a lo imposible, ¿no? A saber dejar ir también. Soltar, como se dice. Soltar, sí. Y gran trabajo que seguro lo de la cumbre se va a poder volver a retomar más adelante, ¿cierto? Fue cancelado producto de todos los episodios que han ocurrido. Pero hay harto trabajo ahí que se puede retomar. Y te quería preguntar, ¿qué mensaje tú les darías a todas las mujeres de nuestro país, a todas las mujeres que ven este programa, desde tu mirada, digamos, tu experiencia en este liderazgo que has tenido y ahora también como mujer influyente en cuanto a trayectoria? Yo les diría que querer es poder, el cielo es el límite. En mi caso, yo no soy ni una familia ni adinerada, ni de influencias, ni políticas, ni nada. Yo soy una persona que no tengo ni nada. Si tratan de buscar algo de camino, tengo papás que son adorables, pero comunico. O sea, y pude hacer todo esto completamente sola. O sea, cualquiera, que no soy nada extraordinario, soy súper normal, igual que todo el mundo. O sea, trabajando también, esforzándote. No, por supuesto. O sea, todo tiene, sí. O sea, hay que trabajar. O sea, hay que arramangarse las mangas y hacerlo. Pero si lo quieres hacer y te comprometes con algo, todo es posible. La gente te va a ayudar. La gente lee cuando tú realmente estás comprometida con un sueño. Y te van a ayudar. De verdad. O sea, es lo que me ha pasado a mí. Cuando yo tenía un sueño, me ven tan comprometida con eso. Que dice, ¿cómo no la voy a ayudar? O sea, ¿cómo? Y pasan a ser parte del proyecto. Eso es lo más importante, creo yo. Creer en tu sueño. Todo es posible. No se necesitan ni grandes recursos, ni grandes sponsors, ni nada. Es el día a día, una semillita, la otra, la otra. Y persistencia. Sembrar. Sembrar y ser persistente, ¿no? Y consecuente también, ¿no? Porque la gente también lee si realmente está siendo consecuente con tus proyectos. Bueno, eso. O sea, creo que además ustedes tienen las puertas abiertas mucho más que las que tuvimos nosotros. Y tienen el deber de aprovecharlas. Porque hay un mundo, un espacio gigantesco para ser llenado todavía por las mujeres. Yo espero que de aquí a unos años más podamos ver que efectivamente en los directorios haya mucha más paridad de mujer. En los altos cargos públicos y privados también haya muchas más mujeres. De a poco, no me cabe ni una duda. Porque además, sus pares de su generación ya están seteados de otra manera. Ya vienen mucho más comprometidos con los proyectos de ustedes y todo lo demás. Así que yo auguro un futuro mucho más positivo para aquella mujer que quiera volar. Y para todas, en realidad. Las que quieran tener su espacio y ser respetada va a ser mucho más fácil. Debiera hacerlo mucho más que lo que tuvimos las de mi generación y generaciones más antiguas. Que las que quisimos volar a veces eran un poco más difíciles. Muchas gracias, Loreto. De nada, pues. Muchas gracias por estar el día. Bueno, mañana es el día de la mujer emprendedora. Por eso un poco te decía la pregunta, ¿cierto? Para empezar ya a festejar a todas las mujeres que están ahí creando sus propios negocios, saliendo adelante, representándose. Sí. No, les deseo lo mejor. Todo el apoyo del mundo. Lo que quieran, lo que necesiten. Feliz de colaborar. A veces uno puede que no sea yo la persona correcta, pero yo sí puedo encontrar a alguien más que pueda ayudar. Y vamos, que se puede. Efectivamente, el cielo es el límite para todas. Así que les deseo la mayor de las suertes. Muchísimas gracias por esta invitación. Me encanta el programa que hacen. Lo voy a seguir ahora porque no lo conocía mucho. Así que voy a sumar a tu... Es nuevo. A ver, si nos puedes seguir. Y nada, felicitaciones nuevamente por el premio a la trayectoria de Mujeres Influyentes. Gracias por habernos acompañado. Por toda tu entrega de exposición. Y me quedo con eso, sobre todo de ti. Lo que más rescato de esta conversación es el hacer red, ¿no? El apoyarse en la sororidad también. Mirándolo desde el lado de la mujer. El ser... El abrazarnos. Exactamente. Y que a veces las mujeres mismas son las que nos ponen más el collo. Eso es, para mí, inventable. O sea, ayudémonos y podemos ser un gran equipo. Sí. El mundo se volvió más digital y más colaborativo también a raíz de todos estos episodios. Así que igual vamos ahí creciendo. Muy bien. Hermosa frase que nos ha regalado hoy día. Nuestro límite es el cielo. Ese es un gran mensaje para todas las mujeres. Así que mucho éxito, Loreto. En todos los sueños que vienen de aquí en adelante. En todos tus proyectos personales. Y, bueno, seguimos conectadas y esperamos que nos acompañen en nuestro programa. De todas maneras. Muchísimas gracias. Y las felicito. Y mucha suerte también con el programa que no sabía que había empezado hace poco. Así que con mayor razón. Las felicito. Gracias. Gracias. Gracias.